¡Suscríbete al canal! Gracias mucho. Gracias a los amigos y hermanos que nos están viendo a través de este corto video. Les hacemos una invitación a que nos unamos para poder. Estamos en proyectos y esperamos de que todo vaya bien con la ayuda del Señor. Si el Señor quiere, pues vamos a apoyar este proyecto con la ayuda del Señor. Dando gracias a Dios, somos la Iglesia de Dios de la Profecía en la ciudad de Milano, Italia. Un saludo a todos los hermanos y gracias por la visita suya también para presentar estos proyectos al pueblo del Señor. Bueno, un saludo aquí de la Iglesia de Dios de la Profecía de Milano. Para que tomemos la seguridad, Dios te lo diga y nos vemos en una próxima semana. ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Gracias.